Se prendió esta mierda, ¿viste? Konichiwa, watashi no Fukuro, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os vengo a anunciar en un vídeo muy cortito, por fin, después de una larga espera y de mucha incógnita y de preguntarse ¿Quién coño será? Por fin conocemos al actor que hará de Sebastián en Shadowhunters. No voy a extenderme mucho, el actor que hará de Sebastián ha participado en series como Human y Juego de Tronos y bueno, ha habido algunos cambios dentro del personaje antes de enseñarnos quién lo hará. El personaje tendrá cambios del tipo. El actor que lo interpreta es inglés, es británico. Y los guionistas o los directores de la serie decidieron que, a diferencia de cómo hizo Dominic, el que hace de Jace, que adaptase su acento al americano, han preferido que Sebastián mantenga ese acento británico, cosa diferente a los libros. Otra diferencia es que en los libros Sebastián viene del Instituto de París, pues en la serie vendrá del Instituto de Londres. Será enviado del Instituto de Londres, no sé por qué motivo. Y bueno, ya sin más dilación, el actor que interpretará a Sebastián es Will Tudor. Will Tudor, como os he dicho, ha participado en Juego de Tronos en Human, yo no le conocía de nada, la verdad. No me ha hecho sentir nada el saber que es Sebastián, no me lo imaginaba así, lo siento mucho. No podemos juzgar a un libro por su portada, habrá que ver cómo actúa la verdad, a ver qué tal va la cosa. Aparecerá a partir de la segunda parte de la segunda temporada, es decir, a partir del capítulo 10 empezará a aparecer Sebastián. Y bueno, eso es todo mis fukuros, espero que os haya gustado esta noticia súper fugaz, la verdad. Y bueno, pues nos vemos en más Rincones Nephilims. ¡Sayonara! Dejadme algún comentario más abajo de lo que os ha parecido. Y también os quería decir que el otro día le concedieron una entrevista a Cassandra Clare, donde hablaba de muchos aspectos de la serie que deberíais leer. Os la dejo en la cajita de la descripción que la tradujo para el vlog. ¡Mua!